Bienvenidos a los servicios informativos de Televisión Egino y es lunes 10 de junio y comenzamos destacando las noticias más importantes de hoy. La Policía Nacional ha entregado esta mañana carnet de ciberespeto a los alumnos de los colegios Rosario, Bolivarera y Nuestra Señora del Dolor que han superado las charlas impartidas. Los alumnos de Castilla-La Mancha ya pueden consultar los resultados de las pruebas de evaluación de acceso a la universidad y en los próximos días deben decidir su futuro. Veremos la situación del colectivo LGTBI de nuestra localidad que se constituirá como asociación al acabar el 21 de junio la fiesta del orgullo en Egino 2019. El sábado 8 de junio se celebró la primera feria de autoedición Ciudad de Egino con el objetivo de hacer ver que la autoedición es posible para los autores que tienen dificultades en su arte, para que vea la luz. La Policía Nacional ha entregado esta mañana carnet de ciberespeto a 163 alumnos de los colegios Rosario, Bolivarera y Nuestra Señora del Dolor. Este acto se ha celebrado con la presencia del subdelegado del Gobierno Miguel Juan, el comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía Florentino Marín y el comisario de la Policía Nacional de Egino Antonio José López. También estaba presente el alcalde en funciones Ramón García que agradece la labor del cuerpo en cuanto a estos nuevos delitos. Agradecer en este caso al Cuerpo Nacional de Policía su implicación con nuestros niños, con nuestros colegios y por hacer estos cursos que han estado haciendo para prevenir con el tema de las redes sociales. Todos sabemos que las redes sociales ahora mismo están en pleno apogeo y sí que hay que tener una cierta alerta y vigilancia con nuestros menores que son los que al fin de cuentas se pueden meter en páginas que no son del todo deseables. Por lo tanto, agradecerles ese trabajo, esa implicación y mostrarles desde el ayuntamiento como siempre nuestra colaboración para todo lo que estime conveniente. Los carnets se han entregado a los escolares que han superado una prueba relacionada con las charlas sobre ciberseguridad impartidas por la Policía Nacional. Entregamos los carnets del programa Ciberexperto para la Policía Nacional. Es un programa fundamental porque lo que pretende es que desde el conocimiento los chicos sepan gestionar los riesgos que entraña Internet. Es cierto que Internet tiene múltiples ventajas pero es fundamental prevenir y ese es el objetivo fundamental del programa Ciberexperto. Quiero agradecer al ayuntamiento y a los colegios de Eginc que han participado igual que también en Albacete se ha desarrollado. Creo que es un éxito y hoy es el culmo, el acto final de la entrega de esos carnets. El programa en total son diez horas lectivas que ceden los colegios y en estas diez horas se abordan múltiples temáticas desde la suplantación de identidad, algunas figuras como el grooming, el engatusamiento de los niños, la suplantación de identidad de CIA, el sexting, en fin, muchos problemas, las tecnoadicciones por ejemplo también, muchos problemas relacionados con el uso no adecuado de Internet y es fundamental que en estas edades tempranas, sobre todo desde el conocimiento, sepan hacer un uso correcto. La Policía Nacional destaca la importancia de proteger a los menores en estos nuevos delitos. Yo creo que es fundamental que los padres también conozcan lo que es el sexting, los riesgos sexuales que pueden correr los chicos en base a contenidos que les piden otras personas que normalmente están suplantando una identidad, el ciberacoso por ejemplo, en fin, sobre todo las tecnoadicciones también hay que controlarlas y tienen un papel importante los padres en el control de ese tiempo que deben permitir a sus hijos que utilicen las tecnologías de la información. Hay que tener un buen uso y un conocimiento en los peligros que las nuevas tecnologías conllevan. Hoy estamos para culminar una actuación por parte del Gobierno de España a través de la Comisaría de Abacete, de Policía de Abacete, en la cual se van a entregar los carnets a los alumnos a los cuales ha ido dirigido un programa que va principalmente encaminado a que cuando se sientan delante de un ordenador y se conectan a las redes, a Internet sepan la importancia de tener una formación y tener conocimiento de todos los peligros que implica el trabajar con todas estas tecnologías. Son 163 niños los que van a obtener hoy su carnet de ciberexpertos de cinco colegios de aquí de Linn, un programa que como ya ha comentado el comisario también se está desarrollando en Abacete y en el cual aparte de la implicación del Cuerpo Nacional de Policía es importante resaltar la presencia de los padres. Cuando un pequeño se pone delante de un ordenador es necesario que aparte de que el pequeño, el alumno o el escolar tenga información, el padre supervise cómo trabaja y cómo se mueven las redes. En Egin los problemas con estos delitos son similares a otras zonas. La Policía Nacional tiene un refuerzo para evitarlos trabajando con los alumnos y las AMPAs. Más que en cualquier otra ciudad española y lo que si queremos reforzar, como decía el comisario provincial, es el esfuerzo que por parte de Policía Nacional en los programas que hay de planes de mejora de la convivencia escolar queremos hacer con los alumnos y con los padres, con las AMPAs también, de proteger a los menores en todo tipo de ámbitos, especialmente en este caso que son los delitos que se producen a través de las redes y que nos encontramos con personas que se encuentran detrás y que son difícilmente identificables. Por eso, como decíamos, si se dirá ahora en la presentación del curso, es un lema fundamental. Antes de hacer clic hay que pensar, que los niños sepan que detrás de estas acciones puede haber riesgos y que son evitables. La Policía Nacional vela por nuestra seguridad con una unidad de policía judicial y sobre todo, gracias a la participación ciudadana. Cuando se tenga indicio de cualquier delito hay que comunicárselo al 091. En este caso las investigaciones las lleva Policía Judicial y por parte también de la investigación de los informáticos, pero fundamentalmente es participación ciudadana la que lleva a cabo los programas que se hacen a nivel estatal. Desde el cuerpo destacan el buen comportamiento de los alumnos. La primera pregunta, comportamiento, vamos, fabuloso, genial, son niños estupendos, ¿vale? Yo he encantado porque siempre soy una persona de mucho contacto con los niños, me encanta trabajar con ellos. Y la verdad, han sido alumnos de primera y la importancia de este tipo de programas que tenemos, aparte que no son programas de una hora sino que son diez horas de charlas, pues preparamos a una edad muy temprana, los 11-12 años, para afrontar esos peligros que conllevan los riesgos en Internet. Siempre dejar claro, como hemos dicho siempre, que Internet es una excelente herramienta, pero los riesgos existen y hay que prevenirlos. Los padres se tienen que poner al día y tener una vigilancia sobre lo que sus hijos hacen en la red. El programa, unas las horas, está dedicado a los padres, sobre todo para el tema del control parental y otras herramientas que pueden usar los padres para, pues, como siempre hemos dicho, si te asomas a la ventana para ver con quién se va tu hijo, asómate al Windows para ver también con quién navega tu hijo. Desde la Policía Nacional nos dan unos consejos para los padres. Es muy complicado, ¿no?, en la era que estamos viviendo en la informática, pero siempre el padre tiene que estar desde la postura de un padre y no por tener iguales o menos conocimientos que un niño en informática, no tiene por qué llevar ese control, las barreras, pues, un poco, yo siempre he dicho que auditen, ¿no?, es decir, un poco a lo que, vamos a ver, pueda mentirle, no pueda mentirle, o pueda estar navegando o no navegando un niño y, sobre todo, hacer uso de conocimientos como los programas de control parental que van a limitar el Internet en las nuevas tecnologías, en las TIC, a todos los niños. En una de las charlas impartidas hablan, así, sobre el uso que realizan los menores en la red. Van a impartir diferentes recomendaciones muy importantes, ¿no?, desde, incluso, la localización de un menor online, en cualquier momento, si los padres lo desean. Se va a hablar también de esos programas de control parental que van a limitar, como digo yo siempre en mis charlas, que puedan navegar, no ir a la deriva en Internet, ¿no?, es decir, un buen uso de las tecnologías y siempre partir del punto que las nuevas tecnologías Internet son una excelente herramienta, es decir, no partamos de, no quitemos esa exquisitez, ¿no?, que tenemos quien no pone el GPS, ¿no?, para ir a un sitio, quien no consulta la RAE, ¿no?, en el diccionario, ya en formato, en el móvil, pero sí que nunca dejemos de mirar hacia los riesgos y los menores, pues bueno, con esa inocencia, que siempre digo que, por favor, que no la pierdan la inocencia, pero siempre controlando el riesgo y desde arriba de los padres, es muy importante que sepan hasta dónde pueden llegar sus hijos en las nuevas tecnologías. Los alumnos de Castilla-La Mancha ya pueden consultar a través de Internet las notas de sus exámenes de la prueba de evaluación de acceso a la universidad publicadas oficialmente hoy lunes 10 de junio. En Castilla-La Mancha la tasa de aprobados ha sido del 96%, dos puntos por encima de la del año pasado. La convocatoria para realizar la preinscripción de acceso a los grados universitarios se abrirá desde el jueves 13 de junio al lunes 8 de julio. También sigue abierto el plazo de formalización para las solicitudes de admisión de los ciclos formativos de grado medio y grado superior hasta el día 25 de junio de 2019. Los alumnos están decidiendo en estos días su futuro si realizan estudios de formación profesional universitaria y sobre todo para la elección de los estudios que van a realizar. Esto es una cosa que hay que tener preparada un poco antes. Si un chaval que termina la EBAU ahora no tiene ni idea de qué pedir, pues un poco negro lo tiene, porque tiene poquitos días para decidirlo. Parece que el que tiene vocación desde pequeño es como mejor visto que el que le viene después o el que no sabe qué hacer. La experiencia que yo tengo con los chavales que han salido de aquí es que está muy bien que tengas vocación, es que desde pequeño se ponía a jugar a los médicos. Muy bien. Pero hay gente que no tenía ni idea de qué estudiar, incluso que luego ha tenido que estudiar algo que no estaba previsto y ha encontrado después una vocación y es muy bueno en su trabajo. Igualmente que si lo hubiese tenido desde pequeño. Se deben informar bien de las ofertas y las salidas profesionales. Hay páginas web donde tuvimos la oportunidad el otro día en el Ispiso del Monte, conocer esas páginas también en la charla que nos dio Conso. Hay páginas muy interesantes a nivel nacional donde te hablan de la oferta y también de las salidas profesionales. Yo creo que la clave es también dónde te visualizas tú trabajando dentro de unos años. Entonces las pestañas donde te hablan de las salidas profesionales de los estudios son muy interesantes. Yo he hecho mucho hincapié en eso en los alumnos. Y luego que pidan, que pidan mucho, que tengan en cuenta todo. Por ejemplo, si eres de letras y solo pides FP de sanidad, donde tienen preferencia los de ciencias, pues va a ser muy chungo que entres. Luego me dicen, Esther, es que he pedido muchísimo y en muchísimos sitios, pero ¿qué has pedido? ¿Qué has pedido? ¿Qué nota media tenías tú en tu bachillerato? Y luego pues que no se cierren a Castilla-La Mancha. Claro, estamos en Egin y la publicidad que nos mandan, las que más tenemos ahí, tenemos un cartel de Castilla-La Mancha, que es muy interesante, pero ahí tenemos Murcia, tenemos Comunidad Valenciana, que también estamos ayudando mucho a los alumnos a hacer las solicitudes, incluso ahora después va a venir un chaval que va a pedir en Cataluña, porque tiene familia allí, le gusta un ciclo que está allí, ¿por qué no? Cada comunidad autónoma es un mundo, que lean bien lo que es la normativa. Cada comunidad autónoma, igual que en la universidad, cada proceso de admisión lleva un mamotreto que nadie quiere leer, pero tienen que leer porque lo que te aprendes por una comunidad no vale para la otra. Entonces esas instrucciones son importantes a la hora de plazos, a la hora de cuándo salen las listas, de reclamar, eso es muy importante. A la hora de decidir el futuro, hay que tener un plan B y conocer bien las aptitudes de cada alumno. Yo llevo trabajando en orientación desde el 2000 y sí que veo un cambio en el sentido de que los chavales a veces confunden más, cada vez más confunden el querer con el tener. Entonces, piensan en un plan y no tienen un plan B por si el A no sale. Entonces, trabajamos mucho con eso, con ellos y con las familias, que tienen que tener la mente más abierta, que no es caballo y rey, que hay que tener la mente abierta y adaptarse a conocer todo lo que existe y visualizarte tú en muchas opciones, no en una. Y también, bueno, hay que compaginar, muy importante, tus gustos con tus aptitudes. Es decir, tienes que ser consciente de lo que te gusta, pero si para llegar a eso, o las asignaturas de los estudios que implican, trabajan en eso, llevan asignaturas que eres un negado y no quieres verlas en la vida, pues, ¿cómo puedes ser enfermero si no te gusta la biología, por ejemplo? Entonces, hay que compaginar un poco tus gustos con tus aptitudes a la hora de estudiar. También hay que saber elegir, por ello es importante hacer caso a los orientadores y profesores. Falta el porcentaje de los que se quedan en casa sin estudiar nada y un porcentaje que cada vez estoy viendo que es mayor de los que se van a la universidad y luego abandonan la universidad y recurren a un ciclo de grado superior. Entonces, yo creo que desde el principio tenemos que ser conscientes de que la formación profesional es un estudio muy digno, igual de digno. A veces me cuesta trabajo explicarlo a los padres. Parece que el que tu hijo se vaya a una FP es como un fracaso respecto a la universidad. De hecho, los alumnos que vienen a preguntarme sobre la FP porque han ido a la universidad y no han querido seguir y vuelven, parece que incluso los padres, los compañeros, los profesores, ah, pero que no terminas la universidad, no sé, no pasa nada. Una FP superior, como su nombre indica, es un estudio superior, igual de digno que la universidad. Si no lo tienen claro, siempre pueden pedir ayuda a los profesionales. Yo siempre les aconsejo que cojan dos hojas en blanco. Bueno, también hay los chavales que optan por las oposiciones, pero para opositar, les digo que siempre están a tiempo, porque una oposición no es un estudio, ya es un estudio individual en una academia y tal. A la hora de lo que te oferta el sistema educativo, tenemos la FP o la universidad. Yo les digo que cojan dos hojas en blanco y que investigando apunten en esas hojas cuáles son las profesiones en las que les gustaría trabajar. Y luego, pues, aconseja que con eso hablen con los profesores, conmigo, con jefatura, que los padres vengan. Los padres son muy importantes, ¿vale? Porque estudios complicados, de que tradicionalmente se ven como más bohemios, por ejemplo, el tema de las artes, el tema del diseño, pues algunos padres no terminan de entenderlo. ¿Cómo que con una muy buena nota de bachillato de artes te vas a ir a hacer diseño a una escuela que no te pide ni la EBAU? Pero esa escuela ofrece estudios universitarios también, o sea que en colaboración con los padres y con esas dos hojas de reflexión, pidan ayuda a los profesionales del centro, que para eso estamos. La semana pasada se presentó el Orgullo EYIN 2019, que se celebrará el 21 de junio a las 19 horas. En esta rueda de prensa nos hablaron de la situación del colectivo LGTBI en EYIN. Van a constituir una asociación que estará terminada al finalizar el evento. Se ponen en contacto conmigo para que como gay les pueda dar un poco de nociones y ver cómo se podía preparar. Y nada, pues ya que estábamos ahí, dije, venga, pues voy hacia adelante y soy presidente, ya tenemos varios, varias gente que va a estar en la junta. Estamos intentando cerrarlo, pero una vez que pase el evento ya será oficial, ya tendremos el colectivo LGTBI en EYIN, ¿vale? Será oficial. Están teniendo mucha aceptación en estos comienzos del asociacionismo en el colectivo LGTBI en EYIN. Estamos haciendo el colectivo. Acabamos de empezar, hace una semana que empezamos con el colectivo. Entonces somos ahora mismo unos 10, o sea que tenemos bastante gente y a partir de hoy esperamos que se vuelque EYIN y que quiera colaborar con nosotros y que sobre todo EYIN sea más grande. Yo creo que sí porque, bueno, yo tengo el ejemplo en mí mismo, o sea, yo soy gay y a día de hoy vivo mi vida perfectamente, o sea que, quiero decir, en todos sitios hay gente buena y gente mala, o sea que, pero yo creo que sí, o sea, y se puede. Esto es el principio de algo más grande. Entonces vamos a empezar con un, esto es un empujón para poder seguir hacia adelante. Destacan el apoyo que también tienen con el ayuntamiento. Es algo que estamos hablando en el ayuntamiento, el ayuntamiento se va a volcar con nosotros, entonces es un gran alivio y sobre todo queremos poder ir a institutos, o sea, que este año que empiece de docencia, pues que sea más visible todo y que podamos ayudar, dar ayuda, dar apoyo. Que puedan descolgar un teléfono y que puedan hablar con nosotros, que tengan la libertad de ser ellos. Los objetivos están claros y harán más actividades con el apoyo de otras asociaciones como Fave. Entonces de momento estamos a tope con esto, con el Día del Orgullo, y en un futuro queremos realizar muchas más actividades, tanto para los jóvenes como para la población en general. Entonces nuestro objetivo también es crear la red de coordinación, porque pensamos que es mucho más importante juntarnos todos los colectivos y asociaciones para hacer cosas grandes en el ayuntamiento. Si no es una asociación tan pequeñita como la nuestra, pues cuesta, necesitamos apoyo de otras asociaciones. El sábado se celebró la primera feria de autoedición Ciudad de Egin. El objetivo de esta actividad es hacer ver que la autoedición es posible para los autores que tienen dificultades en que su arte vea la luz. Hace de la cultura, de la edición y de su propia creatividad un poco el logro de poder exponer su arte y su música, como en este caso, sus fanzines, sus creaciones literarias, artísticas, pintura, dibujo. Y es una oportunidad que tenemos en Egin hoy de exponer que todos estos artistas y toda esta gente que se autoedita, que se hace a sí mismo, pues pueda exponer las cosas que crean. Muchas veces es muy fácil para los grandes autores publicar y para los que están empezando o para los jóvenes un poco alternativos que quieren publicar o poner en valor su arte es más difícil y esta es una oportunidad de que puedan mostrar las cosas que se crean no solo en Egin, sino fuera de Egin y la oportunidad de poder mostrar todas esas creaciones, tanto literarias como artísticas, artesanas, musicales. Yo creo que es bueno para Egin y que es bueno para que todos conozcamos que hay gente que hace cosas y esas cosas son susceptibles de tener una proyección más allá del grupo de amigos que puedan leernos a los que escribimos o a los que nos da por alguna disciplina artística. Desde el Ayuntamiento están orgullosos de la participación y de la muestra de los artistas. De gente que escribe cuentos, poesías, ahora mismo acaban de recitar una poesía, me dan ganas de ponerme yo también a recitar lo mío y prometo que el año que viene si se vuelve a hacer la feria de autoedición estaré yo también con algún verso mío, eso lo aseguro y a ver si se anima a más gente para que esta feria de autoedición, que es el primer año, se prolongue en el tiempo y podamos dar a conocer todo lo que hay, no solo en Egin, ya digo, sino fuera de Egin, en estas diferentes disciplinas, alternativas a veces, pero que están ahí y que son para todos, para que al final, cuando uno escribe, cuando uno canta o cuando uno dibuja, lo que quiere es que lo vean los demás. ¿Y qué situación climatológica tendremos mañana martes? Esa respuesta nos la da la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches, mañana en Albacete tendremos el cielo poco nuboso, aunque con alguna nube alta y por la tarde eso sí, aumentará la nubosidad, dejando el cielo nuboso cubierto. Tampoco se descarta algún chubasco disperso en puntos del este y sur de la provincia. Las temperaturas sin cambios llegaremos a los 30 grados en el Che de la Sierra y Egin, 29 en Almanza, 28 en Albacete Capital, 27 en La Roda y 26 en Alcaraz y Chinchilla. El viento soplará variable tendiendo a oeste y noroeste y girando a este al final de la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y hasta aquí las noticias más importantes del día de hoy, más información mañana a las 9 y media como todos los días en Televisión Egin. Gracias por su atención y que sean felices. de la Agencia Estatal de Meteorología. de la Agencia Estatal de Meteorología.